Formación desde Paramonga. Dos atentados con dinamita alarmaron a la población. El primero ocurrió en el colegio Miguel Arcángel de la familia Palacios, donde la puerta de metal y rejas quedaron retorcidas. La onda expansiva destruyó el mobiliario y los equipos de soldadura y estética con el que se dictaban clases. De milagro, nadie resultó herido. El segundo atentado fue en la cochera de la familia Nieto Cauchi, cuyas cargas explosivas fueron arrojadas al techo de esteras, quedando en el piso un forado. Los autos triciclos, carretillas, andamios y la vivienda quedaron seriamente dañadas. Para el gobernador del lugar, lo que viene ocurriendo en Paramonga son atentados terroristas y crímenes que ya han dejado a más de una decena de víctimas. Y sobre el tema tenemos información desde Paramonga. Buenas tardes. Mario, ¿qué tal? Buenas tardes. Un centro ocupacional y una cochera, Mario, quedaron destruidos tras sufrir extraños atentados con cargas explosivas en las últimas horas que terminaron también Mario afectando varias viviendas cercanas. Los atentados se registraron en el centro de Paramonga casi simultáneamente. El primero fue la calle Vendigarato, las instalaciones del CEO Miguel Arcángel de la familia Palacios, donde la puerta de metal y reja quedaron retorcidas. La onda expansiva Mario destruyó también el mobiliario y los equipos de soldadura y estética con el que se dedican de forma diaria a las clases. Milagrosamente, Alfredo Palacios, propietario del CEO y su familia, no sufrieron daños personales, pero sí un tremendo susto. El segundo extraño atentado fue la cochera de la familia Neto Couch en la calle Abancay, cuyas cargas explosivas fueron arrojadas al techo de esteras, quedando en el piso un enorme forado. Los autos, triciclos, carretillas, andamios y la vivienda familiar quedaron seriamente dañados, Mario. En ambos casos, hasta el lugar llegaron representantes de la gobernación para constatar efectivamente las viviendas que estaban en estos momentos siendo perjudicadas, afectadas por la onda expansiva de estos explosivos. Las investigaciones, Mario, se vienen desarrollando en medio de estricta reserva a cargo de la Policía Nacional de Paramonga, que está investigando estos casos, pero por sobre todo no ha descartado que se trate de bandas organizadas de extorsionadores que vendrían operando en esta parte del país. Adelante usted. Muchas gracias, Jean Paul.